Estos son mis 5 recomendados Hola, mi nombre es Camilo Lona y en este video te recomendaremos Películas, series de televisión y mucho más Bienvenidos Número 1 El dragón de papá Esta es la historia de Elmer, un pequeño niño que vive en un pueblo feliz y contento Pero un día todo cambia cuando el dinero escasea Y el mundo que él tiene a su alrededor empieza a cambiar Su madre tiene que buscar un nuevo sitio donde comenzar y se van a la ciudad Elmer no muy contento huye de casa y termina en una isla jalada por un dragón Y esta historia aún sigue siendo algo extraña pero fantasiosa Esta historia la pueden encontrar a través de la plataforma de Netflix Lo pueden ver en familia y espero que lo disfruten Número 2 El gato con botas Esta es la historia de un valoroso, guapo y hermoso gato Que ha hecho de todo, valentía, desafiante Pero ha perdido su tiempo perdiendo sus 8 vidas Solo le queda una Y esta la tiene que aprovechar al máximo Por eso se retira Pero escucha el rumor de una estrella Que todavía está por ahí Sin cumplir un deseo Entonces él irá detrás de esta estrella Pero mucha gente también la quiere Esta película la pueden encontrar en cines o también on demand Espero que la disfruten Es muy divertida Y está nominada a los Oscars de este año Número 3 Tadeo Jones Parte 3 Esta es la historia de nuestro fantástico Torpe y algo descuidado Tadeo Jones Y en esta ocasión no será la excepción Tendrá que ayudar a su amiga la momia Que se metió en un problema Está maldita Y deberán encontrar la solución de quitarle esta maldición Para que vuelva a ser ella misma Y deberán encontrar una tumba egipcia Que tendrá la solución Esta película ya estuvo en cines Pero la pueden encontrar on demand Y es una historia chistosa Fantástica Y producida en España Espero que la disfruten Número 4 Wendell y Will Oh En las historias de tragedia y de dolor Siempre debe haber alguien que sufre Y en esta ocasión Es una niña La cual pierde a sus padres Todo les sale mal en su vida Pero empieza a tener superpoderes Super extraños de predicción Y dos demonios Wendell y Will Ir a la tierra Para hacer de las suyas Y crear un parque de diversiones Esta historia la pueden encontrar A través de la plataforma de Netflix Es una historia Fascinante Algo Rada Pero fascinante Espero que la disfruten Número 5 Nahuel y el libro mágico Esta es la historia de Nahuel Un niño que vive en un pequeño pueblo pesquero Que tiene fobia al agua Y prefiere alejarse Pero su padre es pesquero Y de eso vive en ello Un día encuentra un libro Que es de magia y hechicería Pero un mago Horroroso y malvado Lo quiere para su beneficio Entonces para que Nahuel se lo entregue Secuestra a su padre Y ahora Nahuel deberá recorrer mar Tierra Y lo que sea Para poder rescatar a su padre Esta historia estuvo nominada A varios premios de animación Y entre ellos a los Annie Awards Espero que disfruten esta historia La pueden encontrar en internet O on the man Y espero que la disfruten Bueno eso fue todo Estos fueron mis 5 recomendados Recuerda suscribirte Activar la campanita Y estar pendiente de todas las redes sociales De este año 2023 Para que estén pendientes Los nuevos videos que estaremos subiendo En el canal Espero que los hayan disfrutado Estos fueron mis 5 recomendados Bye bye Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil